¡Tikyoy! ¡Ay, ay, ay! Lo que se viene, ¿ah? Finales de septiembre va a salir parche. Por último, para meter algo más de dota en este blog queremos destacar algunos cambios. Novedad, ubicación, por eso la runa completa ahora se muestra en el minimapa. ¡Oh! Novedad, se añadió una opción para reaccionar la tecla para cambiar la sabiduría de la ese ambiente alternativo. ¡Ya anda! Se optimizó el tráfico de red de dota, menos lag. ¡Ya anda! Los bugs se han arreglado. Se corrigió, corrigió novedad. Se optimizó el tráfico, dota usará siempre un poco menos ancho de banda y... Con partidas con muchas ilusiones. ¡Mira, menos lag! ¡Ya, menos lag, menos lag! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ah, la actualización del verano! ¡Oye, y este antimich! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Actualización del verano! Nueva armería, nuevo sistema de comportamiento de los jugadores y nuevas características de renderizado. Incluye el alijo del coleccionista... ¡Oh! ¡Ya anda! ¡Oye, ya! ¡Oye, qué! ¡Dios mío! 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 ¿Cómo es posible este suceso? A ver... A ver, ¿qué más? Revisa lo que ya tienes y descubre lo que te falta. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Han cambiado el armería en general! ¡Ah! ¡Al hijo del coleccionista! ¡Hala! ¡Otro día, otro día sacamos eso! ¡Oyara! ¡A Kunca Goto! ¡Gente! ¡El Kunca Goto! ¡Mira! ¡Quedo ata! ¡Otro día compro! ¡Otro día compro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Oh, mira! ¡No! ¡Abadon! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Está locazo esta mierda! ¡Oh, mira el Alchemist! O sea, el Alchemist es el de acá, ya. Pero mira, mira. ¡Oh, ya! ¡Está locazo este! ¡Ah, jinete taurino! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, cuchito! ¡Oh, cuchito tiene acá! ¡Mensajera sideral! ¡Dios mío! ¡Mensajera de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cagado! ¡Mensajera cuchito! A ver, ¿qué más ha salido? Vamos a ver, vamos a ver Comportamiento de los jugadores Quiero ver el sistema de comportamiento ¿Qué es lo que dice? Quiero ver qué dice el sistema de comportamiento, gente ¿Puede ser o no puede ser? Comportamiento de los jugadores A ver, hijo, pórtate bien, carajo A ver qué dice acá Tienes que comprar, el cofre está a 2 dólares con 50 Comportamiento de los jugadores Queremos seguir jugando Dota juntos, pero mejor Lo que puede parecer es obvio Pero los mejores juegos de Dota son los que tienes que jugar con un equipo de personas trabajando juntos Contra otra cosa de personas trabajando juntos contra ti Un juego de Dota, como estas palabras suponen Los compañeros de lucha contra el enemigo O el enemigo de la pelea contra el mensaje de la lucha Ok, mira el pinche Básicamente te dice El Dota tenemos que jugar todos juntos Nosotros mismos pelear y todo eso a miércoles El peor enemigo De un juego de Dota O bueno, que pasa aquí lo opuesto Te peleas Te peleas con tus aliados En vez del enemigo Te peleas por el chat En vez de tirar bien las habilidades No hay otra manera de ponerlo Jugar Dota con gente tóxica o maliciosa puede arruinar Lo que pudo haber sido un gran match Así que estamos introduciendo Unas nuevas cositas Para el comportamiento de los jugadores Para que tengas una buena experiencia Ok, está bien, está bien, está bien Buenas experiencias y poco de lo malo Con eso en mente Vamos a desglosar esto abajo Emparejamiento personalizado Antes un jugador podía elogiar a otros jugadores Después de la partida Claro, le da su like Pero ahora los elogios Pero, oh no Pero los elogios no afectaban a los futuros emparejamientos O sea, si le dabas like, le dabas al huevo Ahora, los jugadores que elogios Tienen más probabilidades de jugar partidas contigo Interesante Por lo cual, si este bobón te ha acarreado Le das like Tienes más probabilidad que te toque con ese huevo Además Ah, no Ya sea en tu equipo o en el bando enemigo Ah, ya Doble filo O sea, el bobón que ha jugado bien Le das like Pero no necesariamente Si le toca a la siguiente Te va a tocar con él Sino que te puede tocar en contra Ah, ya Ah, eh, ah Ah, eh, ah Ahí estamos Interesante Creo que es algo similar a lo de Overwatch No, Overwatch bloquea Si ya no te toca con ese bobón nunca más Eh Además, hemos añadido el botón No me gusta Para que los jugadores con los que prefieras no jugar Por la razón que sea Tengan menos probabilidades de que aparezcan en futuras partidas Ok, esto es bueno Porque hay gente que no tiene Dota Plus Y el Dota Plus tiene la Void ¿Cierto? Entonces, esto es una manera de evitar que te toque con ese bobón Lo que sí me gustaría saber es Ver si es que cuando te toca de nuevo con esa persona Por X o Y razones Le puedes dar de nuevo a que no te toque Y si baja Y si va incrementando la chance de que no te toque con ese huevón A ver, esta opción está muy buena Creo que esta de acá va a ayudar mucho Porque Tú no te puedes quejar al final Si es que Tú le recomiendas a alguien No, tu carry la hizo de la PTM Lo recomiendas Y en la siguiente partida Eh Te toca con la misma persona en tu equipo Y tú lo vienes a reportar Ya sería pendejo Porque ya le diste like O sea Depende Compra cofre No, no, no Lo voy a comprar, papi Eh Nuevo sistema de denuncias A ver No es lo mismo un jugador con quien prefieres no jugar Que un jugador claramente tóxico Con el nuevo sistema de denuncias de Dota Puedes denunciar mensajes tóxicos De chat o de voz Smurfing Conductas molestas Trampas O abuso de roles Esto me gusta, mano Abuso de roles A veces pasa A veces pasa Y ustedes son testigos A veces pasa de que Mmm Estás Eh Piqueando Y hay un huevón que por ejemplo Dice Ah no, este huevón ya sacó Tal héroe De carry No, mejor yo carreo Y saca otro carry Y luego está peleando No, yo voy a carriarte Y ese comportamiento hay Creo que está bien Puede ser Ah Toxic voice Hoy Voz tóxica Chuck tóxico Griffin Hoy yara Cheating Smurfing Ah Está bien, está bien Voy a entrar al Dota, gente Ya cargó El parche Ahorita lo reviso En un rato A ver Carga dotita Carga Carga dotita Carga Tiqui 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 No hay Dota, gente Uy, nada Mira Ese de Dazel se ve locaso Luego lo compro Ahí está Azu A ver A ver ¿Qué viene de raro? Mira Marcy Este está loco Mira Ah, este es el Very rare Y este es el Ultra raro Ah, ya Este está loco Este está loco Saludos Ares Virga ¿Cómo está? Este me llama la atención No juego alquimis ¿No? Pero me llama la atención Por la que le han cambiado Completamente el rostro Al alquimis Es un toro Es cuchito Ya Ahorita vamos a buscar otro más Ya Vamos a seguir leyendo Un ratito ¿Qué más dice? Toda la denuncia Tienen en cuenta De forma automática Una amplia gama De datos concretos Relacionados con cada caso Por ejemplo Al denunciar una conducta molesta Se puede saber Si alguien destruyó sus objetos Y al denunciar un caso De smurfing Se analiza tanto La partida Como las propiedades De la cuenta Ahora Los jugadores Pueden denunciar Comportamientos tóxicos En cualquier momento Durante y después De la partida Además En el sistema de denuncias Ya no existe Ningún límite En el número de denuncias Que puedes hacer Y puedes denunciar Comportamientos negativos De cualquiera De los dos equipos Este nuevo volumen De datos de denuncia Nos permitirá No solo tomar medidas Con más seguridad Contra los usuarios Malintencionados Sino también Identificar e ignorar Denuncias falsas Está interesante Pero Como no hay límite Puta, va a ver el huevón Que va a reportar Por las huevas Incluso Así que gente No sean tóxicos No sean tóxicos Por favor Choco De cierta manera Listo Confirmación De denuncias Válidas Ah, mira, mira Ah, ya, 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 ya Ahora Ok 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 Vas a revisar así Procesamiento De conversaciones Tóxicas En tiempo Uy, ya, gente Cuidado, ah Cuidado, hermano Al denunciar Un usuario A través de tabla De puntuaciones Dentro del juego Por enviar mensajes Tóxicos El chat Se analizará En tiempo real Si se establece Que el texto Es tóxico Se silenciarán Los mensajes De chat Y de voz Del jugador Responsable De forma inmediata Y hasta que termine La partida Te van a mutear, hermano Te van a mutear Podrás seguir utilizando Al click Claro Las ruedas del chat Pero de forma regulada Los mensajes De texto Ok Toda la comunicación Tiene un tiempo Recarga 30 segundos Insulten Y todo Actualicen su dota Pesa 2 gigas Ah, mira Puntuaciones De comportamiento De comunicación Cada jugador Tiene un puntaje Claro Entre 0 y 10 mil A ver Vamos a revisar Cuanto tenemos aquí Dios mío Ya, ya ¿Cómo es posible Este suceso? Listo, listo Ah, yo tengo 10 mil Ah Ah, mira Oh, oh, oh Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, chuma Ok En 8K Te mutean la voz En 7K Te mutean el tip Ah, ya Recién Ahorita veo estos De acá abajo Pues No le había prestado atención Ahora sí se ve mejor Se sabe las cosas Ahora Ah, la Oye, no hay dota Ahorita se ha ido Debajo de 3 mil Los chatwins Las alertas Y los pings Tienen cooldown de 30 Jejeje 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 O sea Puedes hacer coaching Si tienes 10K más O sea De 8K para arriba Puedes hacer coaching Nada Nada Qué fuente O sea Entonces ya no poder Decir las verdades A la gente Puta hermano Te recomiendo Que te metan No, no, no No vas a poder Vamos a seguir leyendo Que han hecho Listo Ahora te afecta Pues O sea Si bajas tu puntaje Oye Está interesante esto Ah Ese es para Me gusta en cierta parte Porque La verdad Que hay mucho tóxico Puesto que este sistema Depende de la comunicación De gran cantidad de datos Obviamente Por ejemplo Si tú te confías De que el cochitumar Es CTMR O sea No te lo va a detectar El sistema va a ir aprendiendo Aquí supongo que están Utilizando la inteligencia artificial Para detectar ciertas palabras clave ¿No? O sea Poco a poco va a ir El sistema Recopilando datos Y va a decir Esta gente Está escribiendo CTM Etcétera Cuando está pasando Esta situación de perder Debe ser una mala palabra Plin La agregan Al sistema Y cuando haya eso Ya lo puede tomar más tóxico Por eso Si ahorita De repente Van a jugar Dota Y se ponen tóxicos Es un ejemplo Escuchen Si ahorita se ponen tóxicos De repente No lo van a mutear Pero más adelante De acá y la otra semana La inteligencia artificial Plin Ya se volvió chalona Super Saiyan 2 A ver Escribe lo mismo Es un ejemplo Nada más No digo que va a pasar En una semana O dos No sé cada cuánto Actualizarán los datos Del sistema Que va a examinar El chat en vivo En tiempo real Dice Pero ese es el tema ¿No? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien O sea Por más de que quieras Burlar el sistema Siempre va a aprender Las cosas Siempre va a aprender Todo eso Siempre nos basaremos En datos más fiables Y os rogamos Que tengáis paciencia Mientras ganamos Tanto fiabilidad Como vuestra confianza Esto es a lo que me refiero Update Map Rendering Oye A ver A ver A A A Mira acá Ve la diferencia ¿No? Las sombras Las sombras Las sombras Las sombras que hay Ve las sombras Que se hace Son sombras Ves el árbol acá Debe haber una sombra O una gampi ¿No? O sí Las sombras Que se hacen Más sombras O sea Esto hace sombra ¿No? Porque de acá Está Sombra Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Y ven estos detalles Pequeños de aquí Voy a Voy a Voy a examinar Puta madre Oye ¿Qué fue? Partículas Mira Antes Después Antes Después Están viendo ¿No? Ven el efecto Que hay en muerta Hoy no puedo hacer Más zoom Ya Ven este efecto En muerta Mira Ahí Antes Después Antes Después Ah Mira Partículas Acá También Ah Mira Acá También Las partículas Ah El tono Mapeado El contraste Son Mapping Contrast Ha sido Incrementado En las zonas Oscuras A ver Esto es Antes ¿Ya? Y el Después Ah Ya Vean esta parte Sobre todo Acá se nota Mucho Más Más oscurito Está incrementado Ahí El contraste Pero se Nota oscurito Acá 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 más que todo Lo veo Acá El resto Diferencia Es fácil De ver Uy No Mano Este es Ya Dota Dota Se va a ver Rico Hola Hola Mira Mira cómo Brilla Loco Interesante Venga Ahí Hay como Más color En el juego Puedes ver Más detalles Interesante Y nada más Ok Pues no hay nada más Gente Han salido Los cofres Y todo Que lo pueden obtener Ahí por 8 soles 90 Cada cofre Y ya En total ¿Cuántos cofres Son aquí? Vamos a entrar Al Dota A ver Ya Yo reporté Acá Alguien Listo A ver Acá La tengo 5 sets De estos Tengo 5 sets De esta O sea Está bacán Ya Pero ya Ya no hay Y a la armería Y es así Ya O sea Ya no Ya no Mira Está bien Está interesante Puedes cambiarlo Aquí O sea Tengo 5 sets De estos 5 sets De esta Mierda Estudioso Coño Anti-mage 4 de estos Ah Ah Bacher 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 Interesante Cómo brilla Pero yo tengo Acá El Maguina Gondel Bacher No Esa mía No tengo Esto supuestamente Cuesta caro ¿No? O no Gente Esto cuesta caro Creo Guilt Of the Survivor Creo que cuesta caro Esto Sí ¿No? ¿Cuánto cuesta Este set? La verdad No sé Este set Creo que es uno De los que Ya no hay ¿No? Ah ¿Cuánto Estará este? Anti-mage Güey Uy Dios mío Aguarden Axe Dalo caso Está mejor Se ve mejor No vale ni pincho Ah No vale Ahora le saco cachita Con esto Ahorita le saco cachita A ustedes A ver P Saquen sus alas P de Legion Commander Maren ¿Dónde está su sala De Legion Commander? Maren Dalgo Maren Maren Número